Vamos a lo nuestro, tú sabes que Aliados Multiva siempre tiene, pues la verdad, unos personajazos, unos empresarios muy buenos. El día de hoy quiero platicar con Ociel del Carpio, quien, pues la verdad es que ya tiene muchos años en la industria restaurantera. Inició a los 19 años, comenzó su carrera muy joven, de manera empírica además, entonces es un gran caso de éxito y es uno de los Aliados Multiva. Te va a gustar mucho su restaurante, porque yo sé que te gusta la comida del mar, entonces vamos a platicar con él. Ociel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Oye, pues platícanos así de rápido, de playitas. De este, pues, rico restaurante que tienes y de toda la comida que haces ahí. ¿Qué tenemos aquí? Muchas gracias por la oportunidad. Playitas abrimos hace seis años, estoy cumpliendo seis años, en abril cumplimos seis años. Y bueno, pues ya sabes, pasamos pandemia y todas estas situaciones que se han vivido, pero pues aquí sobrevivimos. Se hacen platícitos con la idea de, como lo dije, platillos de diferentes playas de México. Entonces, el menú es variado porque puedes encontrar un taco de enchenada, un chilete a la talla, un farandeado, un aguachile. Esa es la, voy jugando mucho con el menú, temporada, qué pesca hay, qué pesca no se puede desprocesar. Sí, así es, ese es el resumo a playitas. Yo vi un, por ahí, un tlacoyo de marlín que se me hizo agua la boca. Sí, sí, es correcto, son unos platillos que son exitazos, que va cambiando, pero son unos tlacoyos rellenos, como frijol o de quesón, tal cual. Pero encima le pongo un poco de marlín y quesito y son deliciosos, la verdad. Muy bien. Oye, y para ustedes, bueno, para ti como empresario, obviamente, como chef que gustas de la cocina, pero sobre todo como empresario, ¿cómo ha sido esta relación con Multiva y qué tan importante ha sido? Sobre todo, creo que le diste al clavo después de la pandemia y durante la pandemia, ¿no? Sí, bueno, yo tengo 30 años con bancos, soy frente al Hospital Ángeles, México, exactamente. Frente al Hospital Ángeles. En Escandón, ¿no? Sobre Martín, en la colonia Escandón, sí, yo, mis clientes fuertes, son unos doctores del hospital, y, bueno, pues la etapa que se va a mencionar fue la más difícil, cerramos casi seis meses, porque el marisco no lo quiere, el marisco, al menos el playita, es venir a vivir la experiencia, no es lo mismo que te lo lleves en un cartón a tu casa, que puedas venir a explotarlo, lo ofrezco, pero fue bastante difícil con esto de la pandemia, se menciona. Y en relación, te decía, que yo fui en relación con el banco, con mi tiempo, tengo seis años, seis años que no me he movido con los servicios que tengo. Ok. Oye, a ver, cuéntame algo, ¿qué tan difícil es traer buen marisco y tenerlo fresco todo el tiempo? Porque creo que ese es uno de los principales retos, ¿no? Sí, ¿sabes? El principal reto es traer pescado que no haya sido congelado, y ese es uno de los trucos que tengo aquí de playitas, que, que, secretos, más bien que, si yo le manejo productos congelados, si el proveedor, yo tengo proveedores directamente de Senadoa y de Senadoa, que ya no entran a la viga como antes, se pensaba que todos tenían que entrar a la viga. Ya hay directamente proveedores que se ponen, que pusieron bodegas aquí en Condesa, Roma, en el centro, y ese pez vuela en la noche y lo tenemos en la mañana aquí, ya no es como antes, era todo por la viga, todo, tienes que comprar en la viga, o sea, si no, no hay, no consigues nada, ¿no? Ya hay diferentes canales que puedes encontrar en esas vidas, yo las pido y mañana opciones, es el fin de semana o con dos días de situación y están vivos. Guau. Oye, a ver, cuéntame, para la gente que nos está escuchando, regularmente asociamos a los mariscos con el asunto de la cruda, el señor Manuel Velázquez Mares. Un vuelve a la vida, ¿no? ¿Qué le prepararías hoy? ¿Cómo viene? Muy... No, no, ven, ven, o si él, espérate, porque luego me van a levantar. Yo sí lo veo, yo sí lo veo. Es muy amolado, fíjate. Es miércoles, vengo bien. No, pues eso es una guachile y un caldito. Entonces, las dos cosas las van a necesitar, una guachile y un caldito, y un bul o una piedrita para que asiente bien, para que a la conecte o ya. Para que se le asiente el estómago al borracho este. Un bul y una piedrita, híjole. Al señor se le asiente a Guadaluca. No, con eso tienes, de verdad que con eso tienes para... O sea, quítalo aquí. Oye, cuéntame algo también, ¿cuál es así el platillo estrella? El que tú dices, híjole, con este es el que me doy a conocer. Con el que me lo he hecho a la vuelta, a los clientes, hay uno que está en el mercadito, que son tres ceviches, los tres ceviches de la casa. Es un ceviche estilo culichi, el primero y tomate sencillo, súper sencillo. El otro es que es un mediterráneo, que es como el que más, la que lleva aceitunas, alcaparras. Es un sabor muy mediterráneo, con puro aceite de olivo, con romero, con albahaca. Está muy perfumado este ceviche y tengo un, en ese mismo combo que te digo, que tiene los tres, es un ceviche, un inca, que es un tipo ceviche peruano. Esas tres combinaciones, con mi estrella y el aguachile. Son los dos pastillas que yo te diría, estos tienes que venir a playitas y no te los puedes perder. Qué rico, oye. Oye, pues ya. Sí, ese se me antojó. Yo nada más quiero que me digas, ya estoy así como comensal, es que vi aquí, Cazuela Costeña del Trópico. ¿Qué tiene esa? Es una cazuela, son mariscos, que van con bastante ajo, y son camarones, lleva camarones bien dorados, con calamar, con pulpo, con almejas, y con una cama de arroz, y después esto encima de la cazuela. Es muy bien. O sea, está prácticamente, de verdad, coméntela con los camarones así, con las manos. O sea, ese es para... Para poder quitar hasta la cascada. Ese es para poder comerse en pareja, ¿no? Porque si no, no te vuelven a hablar en lo que resta del día. Sí, 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 sí. Perfecto. Es uno de los pastillas también favoritos que tengas en el menú. Está esta cazuelita muy buena. Qué rico. Pues nada más. ¿Algo que quisieras agregar, Ociel? No, yo que los visiten. Estamos aquí en José Martí y Agravismo, aquí en la colonia, en la colonia de Tano, exactamente frente al Hospital Ángeles, México. Perfecto. Estamos de lunes a viernes, de una de la tarde a seis de la tarde. De lunes a domingo, por ejemplo. De lunes a domingo. Muy bien. Pues muchas gracias, Ociel del Carpio, quien es dueño y chef del restaurante Playitas y obviamente uno de los aliados Multiva. Muchas gracias. Buenas tardes. Apártale una mesa a este borracho asqueroso, por favor. Por favor. Vámonos para allá. Por favor, acá hay mesita ya, ¿eh? Sí. Reservada. Gracias, Ociel. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo. Pues estos son los milagros que logra Multiva, ¿no? Los milagros. ¿Cómo no? Hasta levantamuertos. Eso. Adiós.